Bien, amigo televidente, vamos a dar un giro a la información, así que preste mucha atención a lo que está sucediendo en nuestro país, porque la pronta acción de la Policía Nacional Civil logró detener un ataque armado que sería propiciado en contra de un piloto de la Ruta 203. Como resultado, hay ya varias personas capturadas, así que vamos a establecer comunicación con Marvin García, nuestro periodista que se encuentra en el lugar y nos trae más detalles respecto a este incidente criminal. Muy buenos días. Gracias compañeros, información importante y es que la Policía Nacional Civil ha logrado la captura de dos presuntos sicarios quienes pretendían darle muerte a un piloto de transporte urbano. Para él está con nosotros Pablo Castillo para que nos pueda indicar sobre la captura de estos dos jóvenes. Gracias Marvin, queremos informar que la Policía Nacional Civil está realizando diferentes patrullajes de seguridad ciudadana en prevención de ataques armados, los cuales han dado resultados en el sector de la Comisaría 12, en la colonia Santa Rosita, en el sector de la zona 12. Esta comisaría se implementó a través del comando urbano, que es el comando élite motorizado de la Comisaría 14, la que realiza estos patrullajes de seguridad en los diferentes sectores, en los que se tiene conocimiento de que se han ocurrido ataques armados en contra del transporte público. Siendo el caso de que en mediaciones de la 29 calle y 14 avenida de esta colonia, se le marca el alto a dos individuos que viajaban a bordo de una motocicleta marca Freedom de color rojo, al hacerles el registro de seguridad, se incauta una pistola marca CZ de calibre 9 milímetros con un cargador, la cual tenía 15 municiones útiles. Esta arma de fuego tiene reporte de robo en la base de datos de la policía, al haber sido despojada a su propietario el 20 de octubre del año pasado. Se presume que esos individuos iban a realizar un ataque armado en contra del piloto de un bus del transporte colectivo en ese sector. Pablo, ¿pertenecen estos pandilleros a alguna clica? Efectivamente, se ha logrado ya la identificación plena de los dos individuos. Se trata de Anderson Estuardo Barías García, de 22 años, y un adolescente de 17 años que fue remitido al juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Aparentemente integrantes de la pandilla del barrio 18 viajaban a bordo de la motocicleta identificada con la placa M-764 FTW, la cual también fue consignada junto con el arma de fuego. Muchas gracias a Pablo Castillo. Amigos, televidentes, compañeros, en Estudios Central es importante esta captura, pero podemos agregar que de acuerdo a las investigaciones que se mantienen por parte de investigadores de la Policía Nacional Civil, estos sicarios pretendían darle muerte a un piloto de transporte urbano de la Ruta 203 o 204. Sin embargo, las investigaciones continúan para dar con más integrantes de esta clica que se dedican al cobro de extorsión al transporte urbano. Con imágenes de Denis Zacarías, soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Gracias.